Estimados bienvenidos a la clase número 21 de ambiente minero. Bueno en esta oportunidad vamos a hacer una suerte de resumen de las últimas dos cosas que hemos visto respecto a las enfermedades laborales separando un poco lo que son los agentes químicos y los agentes físicos. Me voy a hablar de un par de ejemplos de cada uno para poder realizar un análisis y proponer algunas cosas para que sean tema de conversación durante la sesión de Teams. Bueno si nosotros por ejemplo en la minería no hiciéramos cargo del ruido como uno de los agentes físicos capaces de generar enfermedades profesionales entendemos que se trata de la hipoacusia. En este caso que lo que tenemos las medidas de control que se toman para prevenir las enfermedades básicamente pasan podríamos decir que están como en tres niveles una es bastante sencilla de entender que son algunos reductores o disipadores de ruido esto se ve mayormente porque se compra en equipo que ya traen por diseño algunas de estas características pero también se implementan algunas medidas que es como colocar alguna alguna suerte de barrera de sonido en esos lugares podríamos decir que es como la medida de ingeniería hay otras que pueden ser de carácter horaria respecto a la cantidad de tiempo que pueden estar las personas expuestas a esos niveles de ruido entonces restringiendo el acceso limitando la circulación por aquellos lugares esa puede ser una de las medidas que se tomen no digo que es la única pero estoy tratando de ejemplificar dentro de esta jerarquía de controles que nosotros en algún momento realizamos y finalmente también tenemos que se capacita a las personas para que sean capaces de distinguir cuál es cuál es su rol en esa prevención del daño auditivo y también evidentemente nos queda en última instancia el uso de los EPP en este caso serían los protectores auditivos y bueno y tenemos una buena cantidad de variantes para ese tipo de protecciones auditivas ahora qué es lo que podemos sacar que también existen otros controles que son más bien como de seguimiento y que tiene que ver con estos exámenes ocupacionales donde periódicamente también se testea la capacidad auditiva de los trabajadores que están expuestos tenemos que conversar en la sesión de teams para ver bueno de qué va eso ya por el otro lado también nosotros nos encontramos con la situación de los agentes químicos y me gustaría tomar en este caso la situación del ácido cianídrico porque no es tan frecuente encontrarlo como por ejemplo el uso del ácido sulfúrico que también podríamos referirnos a eso pero se utiliza la flexibilización del oro y nosotros entendemos que este reactivo al ser respirado lo que produce es el ahogamiento de la célula y hace que las personas fallezcan producto de que las ahoga bueno entonces qué es lo que se hace algunas de las medidas que se pueden tomar por exposición son más bien hacer una modificación química del reactivo y esto ya lo había explicado en otras oportunidades que era a partir de modificar el ph ahí tenemos una suerte media ingeniería por el otro lado se realiza bastante capacitación se genere respecto al autocuidado y la manera de detectarlo debo recordar que el cianuro tiene una característica bastante especial es huele a almendras así como estas almendras cuando están medio espasaditas amargas ese es el olor que tiene es muy marcado el olor de la del cianuro entonces el hecho de que uno lo puede detectar si las personas han recibido capacitación y pueden detectar ese olor ya saben que algo anda mal por el otro lado también podríamos decir que está el uso de los EPP ya pero tendríamos que hablar de EPP de carácter especial en este caso tendría que limitarse para algunas de las actividades propias de la manipulación de este tipo de reactivo por lo tanto no podríamos limitar no simplemente a los protectores de respiratorio sino que también hay otras cosas como puede ser la protección a la vista y la piel eso es lo que podríamos decir y también tendríamos que tener algunos controles ahora ahí tenemos que hacer una averiguación nosotros respecto de cuáles son ese tipo de controles que se realizan al respecto ahora si nosotros lo lleváramos a otro tipo de situaciones como la presencia de algunos otros contaminantes que ya les había mencionado antes dentro de estos agentes químicos nos podemos encontrar con alguno bien particular como podría ser el caso del plomo hasta yo como les mencionaba lo encuentro bastante difícil de pesquisar pero qué es lo que podríamos ir en el caso de la metalurgia que ya les dije específicamente dónde podía estar mi mayor sospecha estaría en las celdas de flotación las celdas de electroobtensión que se acumulan abajo y específicamente en aquellas tareas que tienen que ir con la limpieza de esas celdas donde se acumula este barro anódico que es muy alto en plomo en ese tipo de situaciones quizás algunos de los factores que deberíamos considerar es la cantidad de exposición cuánto tiempo deberían estar las personas expuestas como para que se le pudiera generar alguna suerte de enfermedad no es mucho el tiempo ahora uno podría teorizar que quizás en el proceso de cosecha donde de repente se tienen que levantar algunas celdas o se tiene que realizar algún momento la manipulación de los ánodos de plomo quizás podría haber algo pero pero yo lo encontrado bastante difícil hay ahí tarea que para buscar bueno finalmente lo que en ese caso lo que más queda o lo que más cunde puede ser la capacitación y colocar alguna suerte de restricción en el tema de los EPP habría que averiguar otra vez insisto en esto para que lo podamos conversar en teams si es que existe alguna suerte de protección para la manipulación de plomo ahora porque reparo en el tema del plomo y en ese barro porque cuando nosotros en algún momento lo conversamos y ustedes seguramente los apuntes de ambiente minero se dan cuenta que hay varias formas en las que uno se puede contaminar con este tipo de agentes químicos y una de esas de una de las razones por las que las personas se pueden contaminar es porque se encuentra en una en una en un tamaño muy pequeño y el que es capaz de introducirse al organismo tanto por vías respiratorias por la vista o por la misma piel por eso es que uno tiene que repensar en función de las características que tienen este tipo de agentes en la forma de de redefinir aquellos equipos de protección personal por el otro lado también hay algunos otros agentes y sobre el que me gustaría dejar un poco el tema respecto a los agentes físicos lo dejo como de postre es que nos refiramos y lo investigamos en la sesión de teams que lo que tenía que ver con la silicosis y el plan nacional de reivindicación de la silicosis ya hay mucho compromiso de parte de la industria minera para aquella acción entonces yo estoy dejando esto abierto para que lo tomemos como en consideración porque podríamos decir que es el mayor agente físico al que en este caso se ven expuestos los el personal que trabaja en la minería y es transversal y afecta tanto al que está en las operaciones directamente de los procesos mineros o los metalúrgicos así como el contratista o los que prestan otro tipo de servicio bien eso es lo que tengo para hoy la sesión va a ser un poco más breve y va a ser más de conversación y investigación en el momento así que los dejo y nos estamos viendo en teams